Oye, ¿no te has preguntado que una casa como esta podría ser nuestra casa? ¿Nuestra casa? Siempre me pasa lo mismo. Se pone a sangrar cada vez que le da la gana. No. No, Clara. Clara, tú no puedes. No, Clara. No, Clara. ¿Qué pasa? No, no, no. Clara. Lo siento. Créeme que lo siento, pero no puedo seguir con esto. Es imposible. Créeme que estábamos haciendo algo que deseábamos los dos. No está bien. No lo entiende. Pero no puedo seguir. Simplemente no puedo ir. Lo siento mucho. Escucha. ¿He hecho o he dicho algo que te haya molestado? No. Tú no me has hecho nada. La culpa es mía. Solo mía. ¿La culpa de qué? Yo no soy como tú piensas, Clara. No lo soy. Yo te he hecho mucho daño. Mucho daño. Inés creía que habíamos hablado del pasado, que lo teníamos resuelto. Ya, pero yo te hablo del presente. Yo me estoy comportando... Se me he comportado. Dios, yo no soy en realidad como me estás viendo. La realidad es otra. Clara. Yo te quiero. Pero necesito que me quieras como yo. Necesito que me quieras de verdad. No una imagen aparentemente perfecta. Yo no soy el que tú crees que soy, Clara. Tú crees que yo estoy aquí porque tu madre me entregó unos poderes. Pero esa no es la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? No puedo ocultártela por más tiempo. ¿Qué es esto? Esa es la verdad. Puede que te pierdas al descubrirla. Y me aterroriza la idea. Pero no puedo mantener esa mentira por más tiempo. En esa estatua está la mancha de sangre de tu padre. Y de la persona que lo mató. Y en esa carta... ...que Juan Ramírez dio al notario... ...se explica todo. Damián. ¿Estás loco? No te dije que no te movieras de aquí. Tenía que comprobarlo. Quería verlo con mis propios ojos. Los perros te podían haber destrozado... ...y mi hermano te podía haber descubierto. Tu hermano estaba demasiado ocupado para eso. Vi cómo la besaba. ¡Se estaban besando! Damián. Ya está, por favor. Ven, siéntate. Voy a cambiarte el venta. Se te pueden infectar las heridas. Después de lo que he visto, eso ya no me importa nada. Él la estaba besando. La acariciaba. Y ella no lo rechazó. Olvídate de eso. Lo único que... Aquí tienes las ángulas, ¿viste? Gracias, Celia. Pues menos mal que estaban defectos. Vaya el precio de una ángula. Mira qué sucede. Venga, hombre, llévatelas. Verás como no te arrepientes. Otro día, Julio. Ojalá pudiera. No están los tiempos como para derrochar. No me dirás que te estás volviendo tecaño con el tiempo, ¿eh? En todo caso, ahora tíbo, Julio. Venga, llévatelas. Oye, no sé la verdad que tienes problemas de dinero. Porque si es eso, yo te puedo hacer un préstamo. ¿De varios millones? O sea, ¿que es verdad que tenéis problemas de dinero en la bodega? Sí. Vaya. Los efectos de la plaga no se han hecho esperar, ¿eh? Lo vamos a pasar fatal, Julio. Yo ya había oído algo de eso en el bar. Se avecinan tiempos duros. Por lo pronto nosotros vamos a dejar de cobrar nuestro sueldo. ¿Sí? Caramba. Pero no te preocupes, saldremos de estas. En otras peores nos hemos visto. Julio. ¿Eh, Julio? Oye, ¿tú por qué no recapacitas sobre la oferta de trabajo en California? Es que deberías pensártelo, ¿eh? Es que es un buen trabajo. Ya te dije que ese asunto estaba cerrado. Pero es que la verdad, yo es que no sé qué haces aguantando todo esto. Eres un profesional. Te ofrece un buen trabajo, con posibilidad de progresar. Pues vete. No es tan sencillo, Julio. ¿Qué hago con Beatriz? Llévatela. Seguro que si se lo propone, ella dice que sí. ¿Tú lo harías, Julio? ¿A que no? Hay algo que se llama lealtad. Ni Beatriz ni yo podemos huir ahora en mitad de este trance. Damián no se lo merece. Damián. A ver quién sabe algo de él. Da igual. Si vuelve o no, Damián seguirá siempre siendo mi amigo. Él confió en mí cuando nadie daba un duro por un borracho. No puedo fallarle. Yo no. Me quedo. Eso te honra, Víctor. Como amigo y como hombre. En la vida no es lo más importante el dinero. Menuda seriedad. ¿De qué habláis para estar filosofando a esta hora? Bueno, Julio, yo me tengo que tener un poco de prisa. ¿Cómo estás, María? Bien. ¿Tú? Bien. Hasta luego. Hasta luego. Es que es y tú, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Te he hecho algo malo? No, mujer, no. Estábamos hablando de nuestras cosas. Ya. ¿Qué le pasa a tu amigo? ¿Sabes, María? ¿Mm? Sin quererlo, me acabas de piropear. Sí. No me mires así. Porque sé que se acaba de ir, ¿eh? Mi amigo. Sí, señores. Mi amigo. Háblalo, Clara. Norma, es que hay cosas de las que cuesta trabajo hablar porque uno ni siquiera está preparado para vivirlas. No me presiones, por favor. Tu madre mata a tu padre. ¿Tú cómo reaccionarías? Oh, ha sido horrible. ¿Quién iba a imaginar algo así? Pues mira, yo creo que lo difícil no es imaginarlo. Es más difícil todavía creérselo. Creer que realmente ha pasado. Bueno, mira, por lo menos ahora sabes la verdad. Que es mucho más soportable que el enfermerismo. Puede ser. No sé. Me pongo en tu lugar y... No sé qué decirte. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Ojalá lo supieras. ¿Vas a volver al cortijo? Quizá, pero es que no me atrevo a volver ahí después de todo lo que ha pasado. Si es lo que te apetece, hazlo. Ahora no puedo. Porque ahora Goyo y yo somos una familia y no lo quiero dejar. Ay, Clara. No te puedes pasar la vida pensando en los demás, hija. Goyo es listo. Sabe de vino, sabe de vino, conoce al Minari, sobrevivirá. Ya lo sé, pero es que no quiero hacerlo ahora. Se lo debo. Bueno, ¿y qué pasa con Ginés? No lo sé, por una parte podría odiarlo, porque se cayó lo que sabía para quedarse con las bodegas. Pero si no hubiera sido por él, si él no hubiera hablado ahora, seguiríamos sin saber nada. Y todo lo ha hecho por conseguirte. Da igual, ahora solo puedo pensar en mi madre. En lo que hizo mi madre. Ya sabes cómo es. Ría como una roca. Sí. Si todavía me acuerdo de lo satisfecha que estaba cuando condenaron a Damián. Y había sido ella. Clara, ¿tú sabes lo que eso significa? Lo sé. Significa que Damián no mató a mi padre. Y eso hubiera sido una noticia preciosa en otro tiempo. ¿Y ahora no? No. Ahora es tarde. Demasiado tarde. Hola, papá. Hola. Vení a hablar contigo. Ya. Pero yo es que estaba terminando de recoger. Tengo que irme ahora mismo, con prisa. Solo va a ser un momento, por favor. Está bien. Siéntate. Pero acaba pronto, ¿eh? Que tengo muchas cosas que hacer en el bar. El otro día no pudo ser. Pero me gustaría hablar contigo. Estamos hablando. ¿Tú crees? Que noto muy frío y muy distante. No te veo como a mi padre, te veo como a un juez. Así que todo lo que diga no sirve de nada, ¿verdad? Tú ya me has juzgado y condenado. ¿Algún motivo habrá? ¿No? ¿Tú sabrás si has hecho algo para merecerlo? Amor. Lo que he hecho se llama amor. ¿Nunca has oído hablar de él? ¿Nunca has escuchado que la gente se enamora? No debiste abandonar a María. Ella también estaba enamorada de ti. Es que no eres tú solo el que cuenta. Lo sé, papá. Intenté no hacerle daño. Pero estaba enamorado de Sonia. No pudo hacer nada por evitarlo. Es más, ni puedo ni quiero. Es superior a mi fuerza. Me gusta. Pero es que para eso somos personas. ¿No? No vamos a dejarnos llevar sin rumbo como si fuéramos animales. Haz memoria, papá. Nunca te has sentido tan atraído por una persona que... que el mero hecho de verla te seque la garganta porque no encuentras las palabras que decirle o no eres capaz de pensar con claridad para... Mira, yo me voy, pues. Sí, papá. Ojalá pudieras entenderlo. Que yo lo entiendo. Pero ¿tú qué te has creído? Que estoy muerto. Porque tú crees que yo soy un carcamal. ¿Eh? Que yo siento, que yo sé lo que es estar enamorado de una mujer. ¿Así? Porque yo... Entonces, ¿por qué me juzgas? Yo... Papá. Estoy enamorado. Y tienes que entenderlo. Lo entiendo. Si alguna vez has sentido esto, no puedes condenarme. No puedes condenar a una persona que se ha enamorado. No he cometido ningún delito, papá. Tienes razón, Rafa. Tienes razón. El corazón es libre de hacer lo que quiera. Ahora. Otra cosa es que lo que haga el corazón nos convenga a nosotros. ¿Qué es? El adiós. ¿Qué carita me trae hoy? ¿Qué te pasa? Pero si es que soy el pupa de alminares, de verdad. Es sorprendente escucharte decir eso, ¿eh? A ver qué pasa. Venga, siéntate y tómate una cosita que yo te invito. Si es que iba todo perfectamente. ¿Eh? Por un detallito. Ala. Para hacer puñetas. Pues no tenés un emú que echarme a la boca. Pero... Ay, eso se come. Pero si es que hasta el nombre. Hasta el nombre es una insignificancia. Fíjate un emú, emú. Tres letritas con un... Pues nada, o no encuentro ni uno. Tengo o no tengo el cenizo de los hartos. A ver, yo no creo que eso sea cuestión de buena suerte o mala suerte, Nadio. Es que ese bicho es muy raro, ¿eh? Si es que además con Lola iba a funcionar, hombre. Si yo hubiese tenido un emú que ponerle por delante durante diez segundos, hubiese ganado por millones de puntos y ya está Lola en el bote. Hombre, si te lo tomas como un concurso, pues tienes razón. Porque a las mujeres se mueren por los animalitos. Y si son raros, aún más. Bueno, y si me apuras, si me apuras, a mí también me gustan los bichos raros. ¡Uh! Perdóname, pero no, Nadio. Yo no quería ofenderte, solamente era una broma. ¡Eh, tío, campeón! ¡Esto no está a ver a nadie! ¡Esto no está triunfante ahí, a ver! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho ahora yo? ¿Cómo que qué ha hecho? ¡Míralo! ¿Lo ve el emú allí? ¡Míralo! ¡Di, papá! ¡Di, papá! ¿Dónde está ese emú? ¿Qué dónde ni dónde? De verdad, ingenio, que algunas veces parece tonto. ¿Qué emú va a haber aquí, hombre? Si aquí... ¿Quién? ¿Quién en Arminare? A ver, ¿quién ha visto un emú? ¿Tú ha visto un emú? ¿Yo he visto un emú? ¿Ha visto un emú? ¿Entonces ya está? Eladio. Eladio que te temo. No, no, yo también me temo a mí algunas veces. Yo hay veces que ya, es que ya me doy miedo a mí mismo. ¡Eh, eh, eh! Cuidado, porque ya me pongo, claro, me pongo, me pongo, me pongo a pensar. Es que aquí dentro hay mucha tela, ¿eh? Y más que te cabe, ¿eh? Vamos a olvidar lo del emú. Venga, un gorrión, por ejemplo. ¿Qué gorrión? ¿Qué gorrión estás hablando? ¿Un jirguero? Un jirguero. Un jirguero, hombre de poca fe, un jirguero. Una perdí. Una perdí. Mira, te voy a decir una cosa. Más vale pájaro humano. Bueno, da igual. En cualquier caso, tú, tú, siéntate. Relájate. Apriétate el cinturón y disfruta del viaje. En este preciso instante comienza la operación pajarraco. Aquí vamos a montar gorra de la pacheca, lo que yo a ti te diga, hombre. Por cierto, la pacheca está de la gorra. A ver, Julio, apunta ahí. Necesitamos 12 cajas de tónica, 10 de cola, 2 de naranja, 2 de limón y 20 de cerveza. ¿Te parece? 20 cerveza. A ver. 12, 10, 2, 2, 20. Perfecto. No ha sido tan difícil, ¿verdad? Oye, Julio, ¿quieres que siga yo sola o lo dejamos para luego? Que te encuentro raro. No, no. No, mira, vamos a terminarlo. Y en todo caso, luego cuando acabemos, pues nos damos una vuelta por el barro, ¿vale? Pero tú te encuentras bien. Sí, bueno, no, no mucho. Es que no duermo bien últimamente, pero que... Pero es nada, vaya. Y eso, a ver que te vea. Tú no estarás enfermo, ¿verdad, Julio? Mira que con lo tuyo del corazón... Mírame a ver los ojos, claro. Irritadísimo, fatal, fatal. No, pero si no es nada, mira, ¿por qué no terminamos con esto? Lo peor de todo es la piel. Que la tienes tan pálida y estás sudando. ¿Tú quieres que yo te acompañe al médico? Que no, María, que estoy bien, que no me pasa nada. Venga, vamos a terminar. Bueno, como quiera. Nada, me pondrá a ordenar el pedido. Hola, Julio. Perdona que te interrumpa. No te preocupes, hombre. ¿Qué te trae por aquí? Mira que se me ha acabado la pintura, ¿sabes? Y quería avisarte de que se van a incrementar un poquillo los gastos. Hombre, pues he hecho bien venir, porque precisamente María y yo estábamos haciendo cuentas. Lo que voy a hacer es llamar a la tienda para que te den toda la pintura que necesite. Ah, estupendo. Hay que ver la suerte que ha tenido con María, ¿eh? Nada, yo lo digo porque en estos días es muy difícil encontrar una persona así, tan dedicada al trabajo. Esta niña es una joya. Te las contesto, ¿no? Sí, mucho. Esta niña tiene a mí, te lo digo yo. Sí. Mira, ay, tan limpia, tan, tan bien puesta, tan guapa, porque es guapa. María, guapa. Bueno, ¿tú necesitas algo más? No, no, yo no, era decirte eso. Bueno, es que te van a cerrar la tienda, ¿sabes? Bueno, bueno. Que yo tengo que hacer cosas. Ya, me voy, no te preocupes. Adiós, María. Hasta luego, Manuel. Mira que... Julio, ¿quieres que te ayude? No. Quieta, ¿eh? Quieta. Ya puedo yo solo. No es fácil lo que tengo que deciros. Antes que nada, os quiero pedir perdón por haber desaparecido estos días de la bodega. Lo siento. No, Clara, no tienes que pedir perdón. Si lo entendemos, nos ponemos en tu lugar. Han debido de ser unos tragos muy fuertes. Lo han sido Fernando, puedes estar seguro. Pero, bueno, ya las cosas solo pueden mejorar. Precisamente de eso quería hablaros. Vosotros habéis sido muy buenos conmigo desde el primer día que yo entré por esa puerta. Clara. Es cierto que estás aquí porque Damián te lo pidió. Pero nuestro cariño y lo que tiene... te lo has ganado a pulso, tú sola. Nadie te ha regalado nada. De todas maneras, Pilar, os quería dar las gracias. Creo que ha habido tantos problemas en nuestra familia que este tiempo que hemos estado juntos, realmente juntos, va a hacer que las cosas ya nunca vuelvan a ser iguales. ¿Suena todo como a despedida? Es que mi madre... En fin, mi madre quiere. Al fin y al cabo es mi madre. Son las tierras de mi familia y las bodegas montesinos y mi hijo son quienes más me necesitan ahora. ¿Os acordáis que dije que pasaría esto? Bueno, pues muy bien, aquí está. Cuando llega el peligro, es como cuando las ratas huyen cuando se hunde el barco. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Quién te ha dado permiso para que insultes a Clara que tanto ha hecho por nosotros? Uy, sí, no me lo bien que nos va, Fernando. Lo dije y lo digo. Y lo repito. Ella nunca debe venir. Lo único que ha traído ha sido ruina. Y ahora que estamos en el fondo, ya se va y listo. Y nosotros seguimos como siempre. Te equivocas, Beatriz. Me parece que las cosas ya nunca volverán a ser igual. No, claro que no. Ahora está bien claro dónde estamos cada uno. No, Ibañi, estamos abajo. Eso es lo que tú querías, ¿no? Me gustaría que nos discutiéramos precisamente en este momento. Porque aunque ya no trabaje en estas bodegas, Beatriz, quiero que sepas, que sepáis todo. Que podéis contar conmigo para cualquier cosa que necesite ir. ¡Oh, entornecedor! Beatriz, basta. Clara, Clara tiene derecho a recuperar lo que es suyo y a luchar por tenerlo. Nadie tiene derecho a condenarla por eso. ¿Tú de qué parte estás, Fernando? ¿Están seguros de su bondad porque no te marchas con ellas también? Beatriz, por Dios. No hagas más difíciles las cosas de lo que ellas son. Clara. Clara, Clara, Clara. Estoy harta de tanta Clara. Pero es que estáis ciegos. Ella es una montesino y siempre lo ha sido. Pero ¿qué tiene que hacer para que me creáis? Tú no tienes nada que decir, Víctor. Bueno, yo pienso que las personas tienen que seguir el camino que les dista a su conciencia. ¿Les gusta a los demás o no? Ya. Ahora parece que más de uno quiere abandonar y yo no lo sabía. Clara, tienes que perdonar a Beatriz. Mira, desde que llegó al Minare la vida no ha sido fácil para... ...la vida no es fácil para nadie, Fernando. Perdón. Lola, Lola, ven. Hasta luego, Virginia. No, ven, que te quiero enseñar una cosita. Es que tengo que ir a vivir al supermercado con ella mejor. Venga, hasta luego. Te quiero enseñar una cosita ahora que el área no está. Para eso me haces pararme, para ver una caja de cartón. Venga, hombre, luego nos vemos. Adivina qué hay aquí dentro. Un frigorífico. Un emú. ¿Uno de esos bichos de los que el área no para de hablar? Sí, lo ha traído un veterinario y, bueno, ha ido a por un coche para llevárselo. ¿De verdad, de verdad que aquí dentro hay un emú? Bueno, el área no se lo quiere enseñar a nadie. Ni siquiera a ti porque está muy herido por algo que... Ya, ya, pero aquí hay un emú de verdad dentro de la caja. Un pedazo de emú campeón. Y cito textualmente a el área. Ay, yo quiero verlo. No, no, no. Bueno, pero porque está ahí encerrado como si fuera un prisionero. Porque es un bicho que corre, que se las pela, porque es de Australia y tiene una mala leche. ¿Quién, el área? No, el emú, Lola. Bueno, ahora lleva un buen día porque me ha dado un beso y todo. ¿El emú? El adiós, Lola, el adiós. Viene, tiene ilusión porque viene de Canadá, está un poco mareado y pega unos picotazos. ¿El emú? Sí, el emú. A ver. No, 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 no te acerques. Que te puede picar, Lola. Anda ya, así seguro que a ti le gustan los cacahuetes. ¿Qué? ¿Le gustan los cacahuetes? A ver. ¿Qué? No, 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 está bien. A ver quién es magallina. Yo no me hago responsable de lo que te pueda pasar. Anda ya, a ver quién es magallina. Si el emú o tú. A ver, ¿te gustan los cacahuetes, guapa? A ver. Mira, lo ve, quiere salir. No es ni hablar, Lola. ¿Te han gustado? ¿Te han gustado? ¿Quieres un poquito más? Venga, vamos. Vamos, saca el pico si quieres un poquito más que te veamos. Venga, guapa, saca el pico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Lola, es muy tarde. El súper. Que no, hombre, que no hay público todavía en el súper. Venga, guapa, a ver. Venga, toma, toma. Mira, se mueve la caja. Se mueve la caja, quiere salir. No, 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 nada, nada. ¿Eh? Se está margeando, que se cae, que se cae. ¡Ah! Me he matado. Este pájaro ha hablado. Es lógico, en Australia se dice, hablan más que un emú. Bonita escena. ¿No lo he podido evitar? Te equivocas. Clara no pretende hundirnos, tan solo lo que quiere es ayudarnos. ¿Tú crees? Sí, aunque tú no te lo creas. Y siempre encuentra en ti la misma respuesta. Es que no puedo evitarlo, Fernando. ¿Cómo quieres que confíe en ella, eh? Lo quiere o no. Esa mujer lo único que ha hecho ha sido traer desgracias a esta familia. Mira, Beatriz, no pienso discutir más contigo. Se acabó. Por cierto, Víctor, perdona. Te han llamado por teléfono. ¿Has dejado dicho quién era? La verdad es que no me he enterado muy bien. Hablaban en inglés. Era de California. ¿Vamos? ¿California? Sí. Bueno, pero un trato. Seguro que quieren comprar, ¿no? No, es de alguien de una bodega que llamó el otro día. ¿De una bodega? Sí, por lo visto me explicaron que quieren enviar aquí un hombre para que le enseñemos cómo elaboramos el vino. Pues mal momento han escogido. Este año, desde luego, no es el mejor. Eso mismo les dije yo, pero parece ser que no les convencí. Ya, pero Víctor, ¿y por qué no nos lo ha contado antes? Porque no me pareció que fuera importante. Víctor, si tienen una bodega, los mismos son socios en potencia y podemos llegar con ellos a algún trato. Ya te digo que no se me ocurrió. Bueno, de todos modos, Fernando tiene razón. Tendrías que haberle lo contado, Víctor. Está bien, metí la pata. Me equivoqué. También tengo derecho, ¿no? Oye, por favor, Víctor, no te pongas así. Mira, está visto que no hay confianza entre nosotros. Si no tenéis ninguna queja más, me marcho. Tengo muchas cosas que hacer. Víctor, ¿dónde vas? ¿Y mi madre? ¿Por qué no ha venido mi madre? Ha sido imposible traerla, Damián. ¿Imposible? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Mira, ni siquiera pude acercarme a la casa. No quería levantar sospechas. Está todo lleno de policía. ¿También allí? Sobre todo allí. Están vigilando continuamente por si apareces tú por allí o aparece alguien que les dé una pista sobre dónde se encuentran. Tenemos que irnos, Damián. No, no puedo. No puedo irme sin verla. Mira, te están buscando. Hay montones de policías batiendo la zona cada segundo que pasa. Estás en peligro. Lo sé, pero... No, yo no me voy sin ver a mi madre. Mira, estamos los dos en peligro. No la dejan ni a sol ni a sombra. La vigilan. Ayer mismo le hicieron un interrogatorio. ¿Otra vez? ¿Pero cuándo se van a dar cuenta que ella no sabe nada? Porque quieren cogerte. Y no van a parar hasta que lo consigan. Por eso tenemos que irnos. ¿Pero por qué? ¿Por qué me tengo que ir sin poder saludar a mi madre? ¿Por qué? Damián, no sirve de nada que caigas en la desesperación. Estás vivo. Y eso debería bastarte. No, Paula. Hay veces que estar vivo no es suficiente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejar que te cojan? ¿Es eso? ¿Vas a dejar que vuelvan a cogerte? Damián, olvida que al minar existe. No puedo, Paula. No puedo. Olvídate de todo y de todos. Tienes mucha suerte, Damián. La vida te está brindando otra oportunidad. Cógela. No dejes que se te escape. Hola, Mario. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya ves. Muy bien. ¿Tienes tiempo para mí? ¿Tomarnos una copa o...? No, no puedo. He quedado con tu padre. Vaya. ¿Va a ser así siempre? No te entiendo, Rafa. ¿Qué quieres decir? Sí, sí que me entiende, María. Que si vamos a dejar de ser amigos. Mira, Rafa. En estos momentos yo no tengo ganas de nada. Y muchísimo menos de hablar contigo. María, por favor. No quiero que dejamos de mirarnos a la cara. Quiero que seamos amigos. Tú me importas. Bueno. Quizá, quien sabe, con el tiempo... Está bien. No me gusta que me hables así. Eres muy importante para mí, María. María. Me alegra saberlo. No tenía ni idea de que eso fuese así. Está bien. Mira, te he hecho mucho daño. Pero no me gusta verte sufrir. ¿Te parece que ya es un poco tarde, Rafa? Tranquilo. No te preocupes. Porque yo ya he sufrido todo lo que tenía que sufrir. Quizás con el tiempo podamos volver a... Pero tú te crees que eres tan importante, Rafael. Tú te crees que eres insustituible. Nadie es insustituible, Rafa. Bueno, tú mismo deberías de saberlo, ¿no? No has tenido ningún problema para sustituirme por otra. Ahora estás dolida, pero... Rafael, no eres el único hombre en el mundo. ¿Realmente pensaste que yo me iba a quedar de brazos cruzados esperándote y llorándote a ti? ¿Qué pasa? ¿Estás con otro? ¿Y a ti qué? Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana, ¿no? Por supuesto. Simplemente no me imaginaba que tú podrías... ¿Yo? ¿Yo qué, Rafa? No se está solo si no se quiere. No es así. Sí. Lo conozco. ¿A quién? María, lo conozco. Mira, lo siento, Rafa. Pero yo no te voy a dar más explicaciones sobre mi vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué has parado? Voy a bajarme a preguntar por la acelerada más próxima, ¿vale? Si continuamos en reserva nos quedaremos tirados. No te muevas, ahora mismo vengo. ¿Eh? ¿Dónde vas? Voy a comprar el periódico. Quiero saber qué es lo que ha pasado en el mundo durante todo el tiempo que he estado encerrado. No te muevas del coche, Damián. El periódico lo podemos comprar en cualquier otro sitio. No lo vayas a echar ahora todo por la borda. Tranquila, mujer, no pasa nada. Estamos lo suficientemente retirados de alminares como para que nadie me reconozca. Quieto, por favor. Iré yo, ¿vale? Mira, pregunto por la gasolinera y te traigo el periódico. No te preocupes, enseguida vuelvo.